No sé qué es lo más que... Gracias. 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 No parecía. Cada uno fue. No aparece. Manda mensaje por WhatsApp. Te me olvidas. Es que está haciendo tareas. Si estábamos en Discord pero en la llamada en... privado what? como que chica? asi que nada mas manda mensaje por whatsapp no 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 corre vuela no mas paso a dar con mi demonio no hayan no hayan no hayan no hayan ah espete me voy a matar ay su idiota muertos uy manzana churros muertos con permiso con permiso con permiso info association tocque c cr centuries ¡Suscríbete! 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 شر y en bravices bravices ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Vale, carame ¡Bien! 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 No spatia ¡Bien! ¡Bien! Y ya vine haciendo ¨22K Teniendo un artefacto. Teniendo un artefacto. Teniendo un artefacto. Y artefactos como el... ...�� se ocho. Y alante es el 5. Tento formar artefactos. Me quedé sin... Bueno, sin artefactos para quemar. Salas. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? 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 Amigo mío, ¿te has enfrentado todas esas bestias? ¡Me vergüenza de decirles! Si me hubiera escondido, esas cosas temibles me perseguieron y vi. Si no hubiera defendido, quién sabe si habrá sobrevivido. ¡Bakusa! No puedo seguir lamentándome de mi habilidad. Tengo que sacar fuerzas de tu ejemplo. Me hubiese hecho gracia golpearle y que me hiciera daño y así. No puedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver qué fondo viene! ¡Gracias! 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 Son los labertos ¿Estás en abismo? No, no hay problema Estás en una zona nueva, ¿verdad? Si Se llaman... Kiti y Tianyu Bueno, este... Me imagino que son los de esos de... Que hicieron con Xion y Xiao y todo eso Si Dicen que así están muy cabrones Si, tienen un chingo de vida Si Y recuerda... Si no van a... Venga Si hubo piedote Porque prácticamente no sé cuánta vida tengan Y son como los labertos de... ¿Cómo se llama? No No Me parecen un poco los de... Salamito A la señora de... El ataque... No 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 Uno está... Y el otro creo Nada No 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 Nes Si Los cálculos. No, no, no. ¿Cómo ven es? Son nerviosos, son nerviosos, por favor. Gracias. Me faltan 54 puntos en el tiro nuevo. No, no, no. No, no, no. No, no. 5 5 y y y y y y y No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¿Eba a hacer algo? ¿Alguien? ¿No? ¡Suscríbete! Pensé que había sido otra forma Un iPhone Que no se conozca ya ¿Y qué? ¿Tú quieres saber? ¿Tú quieres que haga? A ver... ¡Vamos! ¡No! ¡Nos 18 mins! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres que lo edite? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Déjame, descargo un camba! ¡No! ¡Lo puedes hacer desde su navegador! ¡Lo molesta muy duro! ¡Vamos a matar! ¡No! ¡Lo maté! ¡Ok, creo que eso va a ser más fácil en el camba! ¡Sí, amén! ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Cómo estás? ¿Dónde estoy yo? Ah, sí. ¿Dónde está? A ver No sé Ya no soy Tengo una foto Mira ¿Estás desde Canva? No, desde Google Yo imagino que es para eso A ver Déjame aquí descargar Canva Por aquí No, no hay tanto tiempo Chica Para lo que dura La descarga pero bueno A ver A ver ¿Cuántas malidades? Nada más Vamos a ver A ver Primero están las características Como Es la uva El país de origen Nosotros de Cataluña Mucho tipo Nadie no se quiere Son unos 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 Shed Evade Unos Fair Hes Una Unos 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 Uy Unos 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 Un Unos Tus Tus Ah, bueno, de repente, de repente. ¿Te hago un mapa? Solo va a ser, yo nomas paso el... Esa parte yo me la salvo. Ah, yo no sé usar esas chingas. Ah, bueno. Sí, yo solo te interesa llegar. Le das a completar. Lo quita perfectamente, la pasemos. Solo antes de cumplir, llegas. Dios mío. A ver, lo de maridaje... Eso aparece ahí al investigador. Cuando volviste a la distinción de huevo. Esa es. Cuál es la que estás haciendo... ...al maximum. Bueno, voy hasta el final. ¿No me puede ver el final, mejor? Está en la página veinte. Al número veinte. Número, no me quieres ayudar. ¿A poco hago mi propia tarea? Digo, ¿qué? No me parece el número de páginas. No me parece el número de páginas. No me parece el número de páginas. Eh, desde atrás hacia... Hacia donde te estás haciéndolo, ¿vale? Ah, ¿no? ¿El de Pinot? No hay más páginas. Sí, ¿no? Pues que esto sí sepas. Creo que es bonito, se sepan. No hay más. Hubo Parima. Bueno, voy a hacer la prima. No, no, tengo la siguiente. El... El señor. No hay más. ¿No hay más? El... ¿Todo aquí otra vez? No, no hay más. No hay más cara que te cae. No hay más cara que te cae. Un parque, ¿yo, va a estar mal el mundo? No hay más cara que te cae. No hay más cara que oscuro. Serema... No hay más cara que te cae. No hay más cara que te cae. Trabajar ¿O quieres que lo ponga con mis propias? ¿Te amanece? ¿Dónde recomiendas? ¿Te relacionamos? Sí Es como lo de... Si te parece... Eh... No... No... No, 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 no. Qué es lo que puedo hacer Hubo... Venima Venima Uuuuuh Es que ahí se destaca por su buen cuerpo aromas a frutos y vuestros Employees a nivel de taninos y su asídez Además por su especial especial para el envejecimiento Cavernito ¿Como se llama la de oxidación? No sé qué, esa parte no se puede meter. ¿Cuál? Lo del final. Ah, vale. Nomás hasta acidez, los... ...no te puedo arrepentir, no te puedo arrepentir. Los voy poniendo, y yo, los voy a pasar. No te puedo arrepentir. No te puedo arrepentir. País de origen. Es de origen francés. De la región de Bordeaux. ¿Como? Ok. No te puedo arrepentir. No te puedo arrepentir. Igual lo voy a poner así, no. Y ahorita lo voy a poner así. Haré poniendo todas las manos. Hay編 lá. ¡Como... No te puedo arrepentir. ...no te puedo arrepentir. No te quiero. I dano ojo. ¡Vamos! Hago que pasarte a los tres lindos, perdón. Dándose a ti que la información de estos. Ahora más te paso uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tengo que poner imágenes? ¿En serio? ¿En la laptop? ¿En la laptop? Hay uno acá, y si tengo imágenes, tú me dices, ¿sí? ¿No? Ah, perdón, espérame, coso, la segunda. Eh, carnes o rojas, sembrasas o guisos de ternera, para maridas. ¿En la laptop? ¿En la laptop? ¡No hay hubieses, no tengo listo! ¿En la laptop? Me dices, cuáles, alco! ¿En la laptop? No hay... ¿En la laptop? Una, la lecce, pero lo sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Un minuto. Gracias. 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 . ¡Suscríbete! 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 No sé cómo parafrasear algo que prácticamente está diciendo todo lo que tiene que decir. Dímelo. Con un color brillante, reflejos rojos y velas áceas, los aromas recuerdan a la mermelada de ciruelas con delicadas notas de chocolate. Su sabor es elegante y se percibe el sabor. Tan ino, suaves dulces que persisten en la boca. ... ... Bueno tú le haces lo retobleces. ¡Mmm! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 en lo que cabe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿H? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Como el tipo me...? Hace un poco... y se puede vivir donde... ¿El tipo? Ah, yo lo vi donde... ¿A todo el tipo de pueblo... sale de lo nuevo deprador? De acuerdo. ¿Habré muchos? ¿El martes? No es que es que sí La maduración Puede ir ¿Ah? ¿Cuerde? Ahí va arriba. No, no se va aquí. 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 Esa parte está muy importante. No se va aquí. ... me tomo las piernas AHHHHHHH Oh my god Au Ese me da un olio AHH ¡Santa 8! ¿Cuál estás? La W ¿Cuál es? ¿Tres? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!